Hay una de la hora de su segmento favorito Lo que se ve Y lo que se ve de cerca Wow, que película No entendí, no entendí lo que se ve en el aire Yo veo una mujer que está en la cima de la popularidad Yo veo una mujer que se está desapareciendo con la cinturita de Thalía Señora, aquí hay que hacer un ranking de las figuras que tienen harto al país Y ella una No se metan con mi alien, ustedes saben que yo la quiero y sin embargo la acaban ¿Tú la quieres? Es verdad Es genuino Tienes que respetar la opinión nuestra Ok, la voy a respetar, todo muy bien pero Lo que se ve de cerca Aquella cosita Ella se borró el ombligo mi hijo Es una nueva tendencia para hacer lo mismo ¿Cuál es el apellido de ella? García Y el de Lu García ¿Y cuál es el problema de Lu García? El ombligo también La vaina genética Lo que pasa es que el dialeno está borrado, el de Lu García está doblado Y este está borrado No, no, porque esto es Photoshop No, esto es filtro aquí, filtro y photoshop Filtro y photoshop, claro Ahora, ella aguanta unos dolornos puyones fuertes en esa semana de amor Por el tatuaje Yo no cojo ese Lo que se ve de lejos Yo veo una mujer que está demandando a Amelia Alcántara Yo veo una mujer que está en su mejor momento en República Dominicana Ay, sí, tremenda profesional La beba es roja La beba, a mí me encanta de que estaban bienvenidos Y uno pensará que la vieja, la vieja Que la beba es vieja Porque uno le está viendo bienvenido Y ya lo que acaba de conversar en 45 Tiene como 47 años Yo no veo ningún defecto ahí Ah no, mira bien Yelida, acecha Ya lo vi Todo muy bien, pero Lo que se ve de cerca Ese zapato es como dos tie Más grande que el de ella, mi amor A que nos encanta encaramar un pie Mi amor, tan grandes los zapatos Parecen de Yuberki Si el intercambio te manda los zapatos así Yelida, ¿tú qué haces? ¿Tú te lo pones o no lo vuelves? Claro que se lo pones Mi amor, si ya faltan pocos minutos hay que ponérselo Pero eso parece de Yuberki Eso pasa Una foto que se te vea la pata Que te mochen entonces Hay veces que tú llevas unos zapatos y se rompen y lo que sea Y te lo prestas Y yo me contaba con la astucia Claro Es que es un descaro Y miren el espaciazo Y ella está como inclinada para adelante Sí Y ahí salen tres zapatos siete ¡Lo que se ve de lejos! Uy ¿Quién es? Llevo una rubia espectacular Llevo una mujer en cuclillas ¿Quién es? Esa es Bipi Esa es Alexandra De rubia, mi amor Con rubia de rubia, tan bonita Lo que pasa es que la peluca rubia y los lentes Como que marean su verdadera identidad Y está más delgada No, ella se ve espectacular Se ve espectacular Mira, en una casa Eso parece ser una villa de vacaciones Yo creo que se va de aquí Ella tiene casa de campo Es de ella, propia Ella tiene una casa de campo Si gana quinientos mil pesos diarios Que diga una villa Esa es mujer dueña del país Los setenta millones de presidentes Ella está a punto por alcanzarlo Mira, o sea, se me va a despegar la cosa Tú muy bien, pero ¡Lo que se ve de cerca! Tú ves, esa pata está rara Tú ¿Qué se hizo en el tobillo? Se estaba doblando Se estaba quitando con Photoshop la celulitis Y le llevaron medio tobillo Entonces, ¿no? La verdad que ella tiene las piernas gruesas Desde el tobillo Mucha patorrilla Mucha patorrilla Mucha patorrilla Mucha pataza Se las hizo con mía, te lo aseguro Es verdad No sea real ¿Tú crees? Ahí hay un punto de biogel también Ah, pues me engañaron como niña chiquita O si no, entonces En el Photoshop La tuyo empinta Porque le llevó medio tobillo ahí de atrás Tú no estás viendo la sombra Sí Aparte, ella es muy blanca Ella, sí No se le nota El hueso Y podrá caminar o cojeará con eso Bueno Yo la veo medio coje ¡Lo que se ve de lejos! Uy, yo veo dos mujeres en la naturaleza Yo veo dos mujeres que son amigas y más que amigas son hermanas Ay, pero está chulito el estilismo de Carlos No ¿Quién es esa la que está agachada en cuclilla? La insuperable india Y la rubia es Alexandra, ¿no? No, la rubia es una amiga de ella de muchos años Ah, su mejor amiga ¿Cómo se llama? Ay, déjalo, recuerda Esta es una tienda Hermana que te da la vida No, ella sí No, y seguro la tienda vende esa ropa fabulosa también Yo creo que sí Porque vienen fotos nuevas y cosas Espectacular está eso Es más, yo no veo defecto ¿Será que es de cerca? Uno, dos, tres ¡Lo que se ve cerca! ¡Lo que se ve cerca! Tú ves, esa bota tiene problemas ¿Qué está sucediendo ahí, Yelida, con esos zapatos piculos? No, lo que pasa es que esos zapatos puntusos son al final Ok Yo la vi la foto, Yelida, pero no tiene como nada No, pero es que se ve como ¿Tú no ves que le cae un dedo gordo más allá adelante? O sea, lo que pasa es que es triangular Ok, si es puño o tiene que ser así Explíquemelo Es que tú no tienes sentido como un faltan pocos días para Halloween Y entonces está disfrazada Esos son los zapatos Esos son los zapatos de bruja Exacto Esos son los zapatos de moto de temporada Tú lo sabes Pero cuando son puños tiene que comprarlo así Porque si no le va a quedar pisando la tarbia No, porque es así Porque no hay forma que no tenga los pies triangular Lo que pasa es que ella está cansada Que tú te diciendo que los dedos de ella están rodando en el suelo Y ahí están adentro Y ahí están adentro Lo que se ve de negocio ¿Y qué es esto? Yo veo la condesa con su hija O la más grande ¿Esa es la que es o la que no es? Esta es la que no es Yo le hice cuál es y no es No, la que no es Claro Y es una señora ya Y es una señora Parece de 40 pero tiene como 58 50 50 Sí, por ahí Todo muy bien pero Lo que se ve de cerca Ah, pero esta es familia de Eliane y García también Ese ombligo está ¿Y ese marido? ¿Y dónde está el ombligo? No, no, no Ese ombligo está ahí Lo que pasa es que hay una mala resolución No, no, no Ponme la foto anterior Es que el ombligo no podía ir No, no, no El ombligo está como por la piscina O sea, no Ah, que está como el de Lu García Dobladito Allá, pirando para las chuchis Y como el de Eliane la ve borrado también Yo asumo que fue que ella se giró la cinturna Ponme lo que se ve de cerca del ombligo ese también Ay, no Hay un problema también ¿Es el de Melissa Guzmán? Que cobre una boleda de cinco, caliente Hay que hacer un ranking de los ombligos Y se lo ponga en el medio también No, mi amor, que se lo tatúen Que se lo tatúen Que coge un tenedor caliente y le denle vuelta a Cinturna Hay que hacer un ranking de los ombligos del medio ¡Lo que se ve de lejos! Me gusta el ranking del ombligo ¿Y qué es esto? Yo veo una mujer muy tatuada ejercitándose Yo veo una mujer que está tratando de definir su cuerpo ¿Definir qué cuerpo? Bueno, su cuerpo Hay un cuerpo, Yelida, te duela o no Pero es una realidad Yo lo que veo es un cuerpo ahí garabateado La mami llora Hay mucho silicón en ese cuerpo Haciendo los ejercicios para este... ¿Para qué? Yo lo veo aquí también Porque no será para qué, que no de nada ¡Lo que se ve de cerca! Yelida, recomiénzale porque esa mujer se está quedando calma Ay, Dios mío El polvo, el polvo Hay un polvito, señores Que quien lo esté fabricando O lo esté distribuyendo Que me llaman Que yo le puedo hacer el anuncio Que usted se lo echa E inmediatamente esa calva, esas entradas no se ven Que se junte con el alfa A ver si es donde le van a poner el injerto de pelo Y le hacen un dos por uno Porque yo le llevo mi peluquero ¿Tu peluquero hace magia? Sí, tiene unos trucos ¡Dale! Tiene la ósea en Bordien también Llevo ese pelo a rubio Llevo ese pelo a rubio ¡Lo que se ve de lejos! Yo veo una mujer que está demasiado bella Espectacular Yo veo a la próxima presentadora de The Voice, República Dominicana ¡Buen elección! ¡Buen elección! ¡Buen elección! ¡Buen elección! Ahora, Luc García, que no te desvergüences ese fotocho en ese rostro Porque estás de 15, mi amor No, ya estás flaquita El cuerpo si lo tiene así Recuerden que se hizo la bariátrica Ajá Va a ser la conductora de The Voice Y necesita... No, es muy bonita, muy bonita De la rostra Sí, sí Ahora, yo estoy viendo ya de la cosa de aquí Todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! ¡Lo que se ve de cerca! Le di un machetazo en el brazo, tú Pero mira, claro Mira De brazo Luc García haces una lipo en los brazos hace tiempo A mí también A ti también te lidera Sí, ella tuvo problemas Ella tuvo mucho efecto de... Sí Ella se vio mal después de esa liposucción en los brazos Estuvo interna también, entonces se armó un lío Parece que tuvo complicaciones Yo no sé si fue con la anestesia o le sacaron más grasas de la cuenta Ay, pero yo me iba a hacer eso en los brazos así Y como consecuencia, entonces, ¿qué fue? ¿La lipo o el fotochón en el brazo? Ahora, ponme la foto Viste la cartera con su nombre, Luc García Ah, y pon la anterior, por favor No, ella, ella, ella es Ella es Mira que eso sí veo No, hay que reconocerlo Ella tiene línea de zapatos Pero hay que ver con línea de cartera ahora De amor, todos los zapatos que no vendió Y la cartera que no vendió Ella hizo la historia Esa cartera de 1901 De que ella bailaba en Puerto Rico Ajá Y la tenía guardada Ella la tenía guardada y estaba toda de peruja La llevó donde una persona amiga de ella Que se dedica a hacer ese tipo de arte Y se la pintaron Y ella recuperó su cartera del 1901 Y ahora la puede usar, claro que sí Diablo, Yelida, pero tú puedes escribir la novela La novela mala que va a actuar el Pachá Tú la puedes escribir, mi amor La ciclopedia humana de la televisión, eh Te está declarando Apretame la cédula